Chihuahua, Chi, el ex gobernador César Duarte Jaquez fue expulsado del PRI, luego de la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de este Instituto Político. Fue por instrucciones del secretario técnico del Consejo Político Nacional, Ernesto Nemer, que instruyó al diputado Omar Bazán, presidente del Consejo Político Estatal del PRI, proceda con la expulsión del vallezano César Duarte. En días pasados, en su visita por Chihuahua, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz informó que sólo faltaban días. Para que la Comisión de Justicia emitiera la resolución, que en ese entonces sólo se encontraba en la suspensión de. Los derechos como militante al entonces PRIista El pasado 22 de octubre del año pasado, Ruiz Macié, anunció la suspensión. De los derechos como militante del partido, al ex gobernador César Duarte Jaquez, quien desde hace dos años presentaron los. Oficios para buscar la expulsión del partido. Pero. César Duarte tiene suspendidos sus derechos, expresó la dirigente nacional del PRI, al. Informar que se realiza un proceso que sigue en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, luego de los diferentes oficios. Que se han recibido para que fuera expulsado del partido por los supuestos actos de corrupción que cometió durante su. Administración. En 2017 el partido emitió una misiva a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que analizara la imputaciones. En contra del ex gobernador y sus ex funcionarios también del mismo partido para así proceder en función de lo. Que establecen los estatutos. Lee más de El Heraldo de Chihuahua local planea Corral pedir más créditos local. Justicia. Para Chihuahua. Ampliará a otros estados local. Inspecciona oficina de transporte a ruteros en la ciudad.